Hola a todos, soy Eva de Vlogs de Viajes Meraviglia y hoy os hablo desde la provincia de Huelva. Nos hemos venido a pasar 4 o 5 días conociendo esta provincia de Andalucía y sobre todo su interior. Llegamos ayer por la tarde a Aracena, que es donde nos estamos alojando después de hacer una paradita para comer en Ecija. Y hoy ya comenzamos a explorar. Empezamos por la aldea del Rocío. La aldea del Rocío es conocida principalmente por su romería, que se celebra entre mayo y junio. Esta llega a congregar a un millón de personas en una población que, durante el resto del año, tiene unos 1.700 habitantes. Es un lugar muy curioso y distinto, con sus calles sin asfaltar, las grandes casas de las hermandades y, por supuesto, su ermita, lugar donde se encuentra la Virgen del Rocío. Pero además de por su valor cultural y religioso, el Rocío también destaca por su entorno natural, pues junto a la población se encuentra el Parque Nacional de Doñana. Desde el paseo llamado Mirador de la Marisma, se puede observar la Marisma del Rocío, lugar en el que viven distintas especies de aves, así como el caballo marismeño, que es autóctono de aquí. Doñana es uno de los 16 parques nacionales que hay en España. Por aquí pasan miles de especies de aves y, además, es el hogar del linza ibérico. El Parque Nacional de Doñana tiene una superficie de 54.252 hectáreas y está formado por distintos ecosistemas, como marismas, dunas y cotos. En su interior está el Palacio del Acebrón, una antigua casa señorial reconvertida en centro de visitantes. De vuelta a Aracena, hacemos una parada en niebla. Aquí destaca su conjunto amurallado, que en la actualidad cuenta con seis puertas de entrada. Ya en Aracena, vamos a su centro para ver una de las procesiones que se llevan a cabo en Semana Santa. Hoy vamos a explorar el Parque Minero de Río Tinto, una explotación minera que se viene empleando desde hace ya más de 5.000 años y en la que el nombre Río Tinto se lo pusieron los romanos y clarísimamente por el color del río. La mejor forma de conocer este lugar es con el ferrocarril turístico minero. Con él, hacemos un recorrido de 22 kilómetros ida y vuelta, avanzando junto al Río Tinto. Una de las épocas de máximo esplendor de estas minas fue durante los siglos XIX y XX, cuando la compañía británica Río Tinto Company Limited se convirtió en la propietaria de las minas. El impresionante color del río es natural y se debe a la oxidación microbiológica de los minerales de la Tierra. Es tan especial este sitio que la NASA y otras agencias espaciales llevan a cabo aquí estudios y experimentos debido a su gran parecido con Marte. Después de comer, visitamos el Museo Minero, en cuyo interior hay incluso una reproducción de una mina romana. Después, vamos con una visita guiada hasta Corta Atalaya, una de las antiguas explotaciones mineras que tiene unas dimensiones de 1.200 metros de largo y 900 de ancho. De aquí se extraía principalmente cobre y llegó a ser la explotación minera cielo abierto más grande de Europa. La actividad se paralizó en 2001, pero desde 2007 volvió a haber actividad minera en la zona conocida como Cerro Colorado, esta vez bajo gestión española. En relación a la explotación minera durante la época de Río Tinto Company Limited, se creó un barrio en el que vivieron las familias de los británicos que trabajaban aquí, el barrio victoriano de Bellavista. En la actualidad se puede visitar la denominada Casa 21, que fue construida en 1885 y que te hace sentir como si no estuvieras en la provincia de Huelva, sino más bien en un pueblo de Reino Unido. Terminamos el día parando en el mirador Minas de Río Tinto. Desde él se puede ver la actividad minera que se está realizando en la actualidad. De aquí se extraen al año 9,5 millones de toneladas de minerales procesados. A día de hoy se está desarrollando un innovador proyecto con el que se puede obtener el cobre a pie de mina, sin tener que exportar el mineral a lugares como Asia para que se procese. Este sistema ha sido patentado por una joven española doctora en biotecnología con especialidad en electroquímica. Tercer día por la provincia de Huelva y hoy vamos a empezar con una ruta pequeña de senderismo que parte desde la población de Cortelazor. La ruta de senderismo que va de Cortelazor hasta el llamado Charco Malo tiene un desnivel de unos 150 metros y se caminan unos 4,5 kilómetros y de vuelta, aunque se puede hacer una versión circular un poco más larga. Una parte de la ruta se hace por un precioso recorrido pegado al arroyo de la Guijarra. Llegamos de nuevo a Cortelazor, un municipio que tiene 302 habitantes y cuyas calles inspiran mucha calma. Volvemos a Aracena, donde hacemos una parada en confitería Rufino, que lleva abierta desde 1875. Después de comer, visitamos la Gruta de las Maravillas. No se puede grabar en su interior, pero os aseguro que es una cueva espectacular, con lagos y preciosas formaciones que se observan a lo largo de su recorrido de 1.200 metros. Tras visitar la cueva, subimos hasta el Castillo de Aracena, una fortaleza del siglo XIII, desde donde se tienen unas vistas preciosas. Hoy es el último día completo que estamos en la provincia de Huelva y nos hemos venido hasta Sanlúcar del Guadiana, que es ya la frontera con Portugal. Es más, lo que tengo detrás de mí es Portugal, así que vamos a coger un barquito y cruzar la frontera. Durante siglos, en esta zona del río Guadiana, hubo una importante actividad de contrabando entre la población española y la portuguesa. Es por eso que, en la actualidad, ambas localidades celebran en torno a marzo el Festival del Contrabando, en el que se ha llegado a montar un puente flotante para conectar ambas poblaciones. Es más, hay un proyecto para que en 2026 ya exista aquí un puente permanente. En el camino de vuelta a Aracena, paramos en el Monaster La Real. Este pueblo, que forma parte de los pueblos más bonitos de España, conserva en su parte más alta, dentro de las murallas del castillo, una mezquita que fue construida entre los siglos IX y X. Está considerada como la única mezquita en España que se conserva en el medio rural prácticamente intacta. Antes de la mezquita, aquí hubo una basílica visigoda. Tras la reconquista, la mezquita fue convertida en ermita, construyéndose en el siglo XVI un campanario. Para terminar con nuestro itinerario, hacemos dos paradas más, una en Jabugo, conocido por la elaboración de jamones, aunque cuando vamos al ser festivo está todo cerrado, y otra en Fuenteridos, una bonita pedanía de Aracena. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En la cajita de información os dejo un artículo con más información sobre todo lo que hemos visto. Y si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros al canal. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!